¿Qué onda doña? Vengo a pedirle permiso para andar con su hija. ¿Andar con mi hija? ¿Se puede o no? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué estudias? ¿Por qué te depilas la ceja? ¡Sumas, mota! ¿Y aparte esos son tus anigotes? Y siempre dijo tu mamá que no. El ensamble. Señor. La otra noche fui a tu casa. Iba muy decidido. Va a pedir un permiso. Va a poder salir contigo. Y cuando toco a la puerta. Ay, ¿qué sale tu jefa? Me dijo que era yo un vago. Mugroso y bien mujeriego. Mugroso y bien mujer. Pero realmente te amo. Y nunca yo te he engañado. Tu jefa te mete ideas. Y de eso me estoy cansando. Pero ya verán. Voy a olvidarla. Voy a olvidarla. De mi corazón. Voy a arrancarla. Voy a arrancarla. Voy a arrancarla. Pero ya verán. Voy a olvidarla. Voy a olvidarla. De mi corazón. Voy a arrancarla. Voy a arrancarla. La otra noche fui a tu casa. Y va muy decidido. Va a pedir un permiso. Va a poder salir contigo. Y cuando toco a la puerta. Ay, ¿qué sale tu jefa? Me dijo que era yo un vago. Mugroso y bien mujeriego. Pero realmente te amo. Y nunca yo te he engañado. Tu jefa te mete ideas. Y de eso me estoy cansando. Pero ya verán. Voy a olvidarla. Voy a olvidarla. De mi corazón. Voy a arrancarla. Voy a arrancarla. Pero ya verán. Voy a olvidarla. Voy a olvidarla. De mi corazón. Voy a arrancarla. Voy a arrancarla. Gracias por ver el video.